¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Naluan to inanayaho, diyo, hey, Naluan to inanayaho, hay ya, hoy, Naluan to inanayaho. Naluan to inanayaho, hay ya, Hoy ya, Hoy ya, hoy ya, Hoy ya, hoy ya, Oye, 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 oye Naruan, doin nanay-ya, oye Naruan, doin nanay-ya, oye Oye, naruan, doin nanay-ya, oye Naluan to inanayahó Naluan to inanayahó Naluan to inanayahó 是爱情不够深 还是没断分 希望你告诉我的情愿 你我各奔同心 这是谁的真人 我对你勇敢 我对你期待 直到还不是难忘的初恋情愿 从早晨到缓缓 为你抹泪河 盼望你也告诉我 爱我将难 我要向你情愿 心中无限苦 只要你心中无限 只要你心不够 我已经有情深 直到还不是难 难忘的初恋情愿 是爱情不够深 是爱情不够深 你心中无限 我自找人的情愿 你我各奔同心 这是谁的真人 我作为你生一路 我对你勇敢 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 知道我还不是乱 难忘的初恋情愿 ¡Suscríbete al canal! 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 Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! 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 Audiojungle 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Audio Jungle Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur ¡Suscríbete al canal!